Canta alegre Sumergida en sus quehaceres Y rezonca al mismo tiempo en estribillos Cada tanto se le escucha algún suspiro Con canciones de su juventud Ojos claros de ver tantas primaveras Que se escapan a través de la ventana La nostalgia reposando en su mirada Se le fuma con algún rayo de sol Sueña que el luna llena se alunde el patio Y de a poco llegan duendes de un sueño azul Para guitarrear y cantar con ella Sueña que las estrellas como guirnaldas Para una fiesta borran con su color Sombras de dolor que la noche tenga Hasta que el sol demele del cielo oscuro Un mar celeste Pájaros de la luz de tanto cantar La luz de tanto cantar con su luz Mudo el Cristo por encima de la puerta Mudo el Cristo por encima de la puerta Por las tardes las novelas siembran rosas En el valle de su corazón El jardín en su vestido de azucenas Se pasean por la casa y el mercado Mitológica entre ollas y recetas Coronada con un halo hecho de arroz Sueña que el luna llena se alumbra el patio Y de a poco llegan duendes de un sueño azul Para guitarrear y cantar con ella Sueña que las estrellas como guirnaldas Para una fiesta borran con su color Sombras de dolor que la noche tenga Hasta que el sol demele del cielo oscuro Un mar celeste Pájaros de la luz de tanto cantar La despertará